Libro de Josué capítulo 6, 1, 2 y luego el mismo capítulo 6 los versos 17 y 18 Todos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía más, Jehová dijo a Josué, que le dijo Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Josué 6, 17 y 18 más adelante dice y será la ciudad anatema a Jehová ¿Con qué? Con todas las cosas que están en ella Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos Pero vosotros guardaos del anatema Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema el campamento de Israel Y lo turbéis Vamos al libro de Josué, el mismo libro Pero vamos al capítulo 7, el verso 1 Capítulo 7, verso 1 Si lo tienes ya dime amén por favor Josué, Josué 7, 1 dice pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a quien A anatema Porque acá mi hijo de Israel armí el mismo libro de Josué Pero esta vez los versos 10 al 13 ¿Ya estás ahí? Y Jehová dijo a Josué Y Jehová dijo a Josué Levántate ¿Por qué? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado ¿De quién? Del anatema Y hasta han hurtado, han mentido Y aún lo han guardado entre sus enseres Por eso Esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda Por cuanto han venido a ser anatemas Ni estaré más con vosotros Si no destruyerais el anatema de en medio de vosotros Levántate, santifica al pueblo y di Santificaos para mañana Porque Jehová el Dios de Israel dice así Anatema hay en medio de ti Israel No podrás hacer frente a tus enemigos Hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros Gloria a Dios ¿Saben algo? El libro de Génesis Génesis capítulo 12 verso 1 específicamente Dice lo siguiente Y habló Dios Abraham diciendo Sal de tu tierra, de tu parentela De la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Oiga yo quiero que usted sepa algo Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra Sal de tu parentela Y vete a la tierra que yo te mostraré Antes de Dios darte algo Siempre te va a sacar de algo Cuando tú te resistes A salir De donde Dios te está diciendo Que salgas Tú también estás bloqueándole el paso A lo nuevo Que Dios quiere entregarte Dile al que te queda al lado Sal de ahí Dile sal de esa posición Suéltalo viejo Dale paso a lo nuevo ¿Cuántos dicen amén? Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y serás bendición Mi amor querido y querida Nunca te preocupes Cuando Dios te pide algo Cuando Dios te dice Dame algo Dale lo que Él te pide Y dáselo con el extra Oye por qué Porque oh Dios mío Así como te duele a ti Desprenderte de lo que Dios te pide Del mismo modo Pero a la inversa Será tu gozo Recibiendo la recompensa Que Dios te va a dar Por tu obediencia Si hay alguien que lo cree aquí Que le diga al que le queda al lado Lo que Dios te pide Dáselo con el extra Oh mi alma adora a Dios Por eso es que hay gente Que no se conforman Nada más con venir al culto Ellos dicen ¿A qué hora es que comienza? A las siete y media No, yo llego a las siete Ellos no solamente se conforman Con decir Pastor mire Yo quiero pertenecer A algún ministerio No, ellos sin pertenecer Al ministerio Ellos están todo el tiempo Disponible Para brillar Donde sea Que Dios lo pone Ellos son la luz del mundo Son la sal de la tierra Y representan a Dios Donde quiera Que el Señor los tiene Hace dos días Llegamos aquí Y llegamos por el aeropuerto De la ciudad de Boston Y yo recuerdo Que Maribel Duró más tiempo que yo Para salir de El área de inmigración Y ya yo estaba lista Donde se reciben las maletas Y estando yo mirando La correa Por donde bajaban las maletas Veo que todas mis maletas Vienen juntas Y yo dije Gracias Señor Pero cuando ya yo voy a recoger Todo para salir rápido Me siento y digo Tengo que esperar a Maribel Y mientras le espero Pienso en que yo debía De leer algo O si no pasarla bien Haciendo algo que me gustara En ese momento De dos o tres minutos Libre que tenía Pero viendo yo A mi derecha Noté que había una señora Que estaba turbada Porque ella andaba con alguien Que no sabía donde estaba La señora ni siquiera Hablaba inglés Y no hablaba español Son los únicos dos idiomas Que yo sé Entonces Yo le digo Como la ayudo Yo hablarle Me doy cuenta Que ella no sabe hablar Ni inglés ni español Y ella me habla En lengua de Brasil Me habla portugués El portugués Como que medio se parece Al español Y ahí mismo yo le dije Señor Dame el don De interpretar lenguas Porque yo tengo Que ayudar a esta mujer Ella estaba tan preocupada Porque ella no sabía Que hacer En una Yo quería llamar A alguien del aeropuerto Para que la ayudara Yo sentí el reclamo De Dios Que me dijo Ese es tu ministerio Ahora Ahora mismo Tú me representas A mí Para que la ayudes A ella Oh my God Yo quiero decirte A ti Que Dios cuenta Con tu representación Oh my God En cada lugar Donde él te tiene A ti Cada vez que tú Tengas la oportunidad De servir Sirve Porque tú eres La representación De Dios En el lugar Donde él te tiene Dile al que te queda Al lado Yo represento A Dios Dios te está diciendo Obedéceme Dame el extra No solamente Quieras hacer Lo que te toca Haz más Dame el extra Trabaja para mí Vive para mí A tiempo Y afuera de tiempo Porque en la medida De tu siembra Y no solamente De tu siembra financiera De tu siembra de tiempo De tu siembra De sacrificio De tu siembra De esfuerzo En la medida Como tú siembras Así mismo Será tu cosecha Mucha gente dice Dios no tiene Favoritos a nadie Y quiero que usted oiga Eso es así Pero hay gente Que tienen como favorito A Dios Dios no tiene Como favoritos A nadie Pero hay gente Que le dicen a Dios Yo te prefiero a ti Antes de preferir Quedarme en la casa Yo te prefiero a ti Antes de preferir Quedarme en Facebook Yo te prefiero a ti Antes de preferir Mi propia comodidad Y nunca La siembra De alguien Que ha puesto Como favorito A Dios Será igual Que la siembra De aquellos Que le dan Lo que le sobra A Dios Si tú lo crees Dale un aplauso Fuerte ahora Aleluya Aleluya La Biblia La Biblia dice Que el Señor Le dice a Abraham Sal de tu tierra Sal de tu parentela Dámelo todo Y por darlo todo Lo recibe Que recibió Sal de tu tierra De tu parentela Vete a la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Más adelante Vemos como en Éxodo Ustedes conocen La historia Como este pueblo Llega a Egipto Ustedes saben Que Jacob Oiga bien Nace de Isaac Isaac Nace de Abraham Pero de Jacob Nacen las doce tribus Las doce tribus Son las que forman Al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Dura cuatrocientos años Cautivo En Egipto Pero dice el libro De Éxodo Capítulo tres Que el clamor De los hijos De Israel Lo oyó Dios Y literalmente El Señor Le habla a Moisés Y le dice Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen A mi pueblo Israel A mí esto Me edifica Porque el solo hecho De yo ver Que Dios aclara Y dice Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen A mi pueblo Eso me deja Claro Que no hay Una injusticia Que te hagan A ti Que Dios No la vea Oh Dios Dios del cielo Hay alguien Aquí que cree Que Dios No va a pelear Por él Hoy Dios Me trae A decirte Tú no tienes Que defenderte Déjame a mí Pelear por ti Porque yo he visto Porque yo he visto Oh mi almadora Dile al que te queda Al lado Dios lo vio Dios vio Que te despreciaron Díselo Dios vio La guerra Que te están haciendo Dios la ve Dios la ve Yo he visto Oh mi almadora Déjame ver Déjame ver Tú sabes Que Aquí hay alguien Que no le cuenta A nadie Lo que le pasa Y Dios te dice Yo te veo Y yo sé muy bien Lo que te pasa Y en este año Mi almadora Dios Aquí hay alguien Que va a ver a Dios Manifestarse Como su defensa Hay alguien Que Dios le dice Está quietos Y sabréis Que yo Soy Dios Tranquilo Que el diablo Que se levantó En tu contra Va a saber Que tú tienes Un padre Que te defiende Dile al que te queda La vuelva a pelear Por ti Dale un aplauso Fuerte a Dios Ah Shatamay Ay, 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 ay El libro de Génesis En el capítulo 29 Dice la palabra Que vio Dios Que Lea era subestimada Y por Oye lo que te dice el Señor Siento a Dios aquí Hay gente Que por estar haciéndote A ti Burlas E injusticia Ellos no se dan cuenta Que lo que hacen Es que aceleran No, 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 no No sé con quién No sé con quién Dile al que te queda al lado Te están acelerando Tus burladores Están acelerando Tu bendición Están haciendo Que el trono de Dios Se active A tu favor Ellos creen Que te están dañando Pero te están Acelerando Dale un aplauso fuerte A Dios Oh Oh Y vio Dios Que Lea era Subestimada Y por Causa de Lea Ser subestimada Dios le concedió Tener hijos Y Raquel La que era amada Era estéril Dice el Señor No te preocupe Que aunque tu bendición No venga de hombre Va a venir de mí Y lo que viene de mí No va a haber hombre Que pueda Hacer que A Baceta Yo no Te lo Entregue Dale un aplauso Fuerte a Dios Dile al que te queda Al lado Prepárate Porque Dios Te va a defender En este año Yo he visto Yo he visto Oh siento a Dios Hay una mujer aquí Que se siente Maltratada Y Dios le dice Yo he visto Hay una madre Que se siente Desesperada Un esposo Que siente Que lleva demasiada Carga Quizás un joven Que se siente Que nadie lo comprende Y hoy Dios te dice Yo he visto Yo lo he visto Y yo me voy a manifestar A tu favor Porque yo lo he visto Al Señor Le dice a Moisés Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen a mi pueblo Ve por tanto al faraón Y dile Que deje ir a mi pueblo No, no me entiende Así dice el Señor Hay un faraón Que tiene los días Contados No me entiende Te voy a decir Una cosa Hay situaciones Que parecen fuertes Gordas Robustas Como que parecen Que nunca van a terminar Porque cuando la gloria De Dios Está a punto De manifestar En lo tuyo El enemigo Hace un amaraco Para que parezca Que el asunto No se va a dar Pero yo quiero Que tú sepas Que hay dos realidades Hay una física Y hay otra Que es espiritual No, espérate Por eso cuando Elías Le dice al criado Que vaya a ver la nube Él le dice al criado Vete, corre Porque una gran lluvia Se oye Yo tengo entendido Que la lluvia Se oye Cuando hace contacto Con el suelo La lluvia No se oye Cuando se nubla El cielo La lluvia Se oye Cuando cae En un techo O cuando cae En tierra El criado No veía nubes Ya Elías Oía El aguacero Que había comenzado Adentro de él Dile al que te queda Al lado Comenzó el aguacero No, ve donde alguien Y dile Comenzó a llover Va a llover Sanidad En este año Va a llover Restauración En este año Donde está la gente Que está esperando lluvia Pregúntale a tres personas Y dile Traíste el paraguas No, no, no Ve dile a alguien Traíste el paraguas Dile Va a llover Dale un aplauso Fuerte a Dios ¡Ja! ¡Jaleluya! Dile a Faraón Que tiene sus días contados Que aunque se vea fuerte Él va a tener que dejar Ir a mi pueblo Yo declaro En el nombre De Jesús Que en este año Todo Faraón Que mira Dios mío Señor Gracias Que no ha querido Soltar Tu bendición La va a tener Que soltar Pastora Mire La mujer es espada De aquí Yo necesito Que saquen La espada De verdad Porque desde este ministerio Vamos a estar sacando espada ¿Sabes para qué? Para que donde quiera Que haya una mujer Que su marido No le haya querido Dar matrimonio todavía No, no Tú no me entiendes Yo estoy decretando Que en este año Dios trae orden A las casas Dios trae orden A las familias Ya no habrá unión libre Viene el orden de Dios Matrimonios Gente casada Según la línea de Dios Dile al que te queda al lado Viene orden No, dile a dos personas Cae el Faraón En este año Dale un aplauso Fuerte a Dios Ay, aleluya Aleluya Y cuando llegó el tiempo Yo siento la presencia Del Señor Cuando llegó el tiempo De Israel salir De la esclavitud de Egipto No hubo quien Los retuviera Yo necesito decirte esto Mi alma adora a Dios Cuando el reloj De Dios Marca que es la hora De tú recibir algo De parte del cielo Es que mira Tú Es que mira Dios mío Mi alma alaba No hay forma Que cuando el cielo Dicta Que viene a bendecirte Es que no hay forma Es que no hay forma Que abacienda Pongan una traba En contra de lo que ya el cielo Ha dictado Que va a ser Yo quiero que tú le digas Al que te queda al lado Prepárate Porque dentro de poco Te voy a invitar A una fiesta No, dile Búscate un traje Dile Búscate un traje Porque dentro de poco Tú vas a celebrar Conmigo Que mi bendición Ya llegó Dale un aplauso Fuerte Adiós Ay, ay, ay Y te voy a hablar Ahora mismo Esto de parte de Dios Hay gente que Dios Le ha dado una palabra De que van a tener hijos Y el médico Te sigue diciendo No hay forma De que tú tengas hijos Yo cancelo Toda palabra De faraón Y declaro Que tu vientre Se activa Y que tú vas a ver Tú vas a cargar En tus brazos El fruto De lo que Dios Te habló Yo te estoy diciendo A ti Que llevas años Tratando de sacar Tus papeles Legalmente aquí Pero que todo Se te ha cerrado Algo Dios Para abrir Sobrenaturalmente Que va a hacer Que tu situación Se legalice Si alguien Lo cree Diga conmigo Se cae el faraón En este año Dile a mi pueblo Que yo los liberto De la esclavitud De Egipto Que ellos van a salir Que ellos van a salir Y que van a salir Diga conmigo Con mano fuerte Si muy fuerte De hecho Déjame comentarte esto Oye esto Los pasos de avance Que Israel daba Hacia la conquista Que hizo Oígame bien Israel sale Y es un pueblo Que desde que sale De Egipto Viene atemorizando A sus enemigos Los pasos de avance De Israel Turbaban A sus adversarios De tal modo Óyeme bien Mi amor La bendición De Dios contigo Turba A tus adversarios Tú sabes Hay gente Que tú no le caes Bien por más Que tú quieras Caerle bien Tú le puedes Regalar lo que tú Quieras regalarle Pero lamentablemente Ellos no Ellos no quieren Nada contigo Pero no lo cojas Personal No es personal Es un choque De esencia Es que lo que yo Tengo Es contrario A lo que tú tienes Es que yo Soy la rabaca Lo que yo porto Te hace guerra A lo que tú portas Alguien está aquí Que le diga A su vecino Hay esencia Dentro de ti Dile a dos personas Hay esencia Wow Israel avanza Y el enemigo Se turba Oh my God Oh my God De hecho Déjame decirte algo Aprovechando El momento Déjame comentarte Que cuando la iglesia Se desata La iglesia primitiva La gente dice De los apóstoles Ahí vienen Los trastornadores Los que donde llegan Ponen todo De arriba Para abajo Ahí vienen Los trastornadores Que hacen Que donde quieran Que haya un altar De brujería Satajata Se quiebre Ahí vienen Los trastornadores Que hacen Que donde quiera Que el diablo Creyó Que iba a tener victoria La victoria De Cristo Sea la que se manifieste Dale un aplauso Fuerte a Dios Y dile al que te queda Al lado Yo soy Un trastornador Ajá Oh my God Te digo algo Mi amor Tú 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 estás dispuesto A recibir esto Dime la verdad Hay gente Hay gente Que donde ellos Llegan Todo está tranquilo Y desde que tú Llegaste Los diablos Se revoltean Y tú dices ¿Qué fue? Porque es que yo Yo tengo Yo tengo paz En mi corazón Yo porto a Jesús No se supone Que yo Déjame decirte algo Déjame decirte algo Donde quiera que Dios Te manda No importa Cuanto el enemigo Se incomode El que va a tener Que salir corriendo Es el diablo No tú No tú No tú Dímelo a dos personas Que corre el diablo Yo no No, no te crees Dile a alguien Que corre el diablo Yo no Dile a alguien Yo no corro Yo permanezco Donde Dios me dijo Que me quiere Oh Dios Siéntate un momentito Se está por desatar Algo aquí Dile al que te queda Al lado Agárrate Que Dios te va a hablar hoy Siento a Dios Siento a Dios Escúchame esto Es un duelo Es una guerra Tú sabes lo que es Elías Aparecer así Decir mira El que tiene A Jehová aquí Se va a saber Quien es que lo tiene Si ustedes Si ustedes Si ustedes Le sirven al verdadero Dios Vamos a hacer una cosa Vamos a pedir Que bajes Fuego del cielo Y el Dios Que haga Que caiga Fuego aquí Ese es el Dios Verdadero Ustedes Clamen a Baal Yo le clamo A Jehová Oye Satanás Se trata de ti Se trata de ti Es lo que a ellos Lo ata Satanás Conoce la gente Que tiene a Dios Por eso es que tú No tienes que andar Diciendo yo tengo a Dios El enemigo lo sabe Desde que te ve Lo sabe Aquí hay dos o tres Que quizás no tienen Un carro Pero tienen gloria Quizás no tienen Una cuenta en el banco Pero tienen gloria Quizás no tienen Una casa propia Pero tienen gloria Dile al que te queda Al lado Tengo gloria Adiós Adiós Y es la gloria Es la gloria Lo que te hace adorar Aun cuando todos Se te van del lado Es la gloria Lo que hace Que tú puedas andar Que cual Señores déjame Dile al que te queda Al lado Dios te va a hablar En serio Aquí hay gente Que no tienen dinero De verdad A ellos no les sobra No tienen casa propia Y tienen procesos Ahora mismo Activos en su vida Pero con todo Y tu proceso Tú le pasas Por el lado A dos o tres De los que tienen Muchísimo dinero En el bolsillo Es que tú no me entiendes Tú no me entiendes No me entiendes Dile al que te queda Al lado Coge el cuadre Y dile al diablo Esto es la gracia La gracia La gracia Que el proceso No me quita La gracia Que mis enemigos No me quitan Es la gracia Dale un aplauso fuerte Adiós Diga conmigo Gracias de Dios Oh santo Hasta que hora Yo tengo Pastores Escúchame bien Escúchame Yo voy Yo voy Ahorita A coger Un vuelo Otra vez Para irme A República Dominicana Pero yo no me voy De aquí Hasta no decirte esto No me voy Yo no me voy Oye lo que me trajo Dios aquí Aquí hay gente Que yo En el nombre Del Señor Puedo ver En el Espíritu Como Han dicho Cualquiera Se va Y deja Esto Cualquiera Abandona Esto Ya yo no aguanto Mami Mira yo cancelo No es que tú No Dios Mío Yo cancelo Eso desde tu boca Escucha esto Escucha esto Tú lo que no sabes Mi amor Déjame Déjame darte Una aclaración Es que Hay un enemigo Con el que tú Estás peleando Que él está A punto De rendirse Espérate Espérate Pero cuando Él te oye A ti Diciendo Que cualquiera Deja esto Él dice Pero era yo Que me iba Ay yo no sé Con quien Yo vine a hablar Aquí Y él te dice Pero era yo Que me iba Era yo Que iba a soltar Tus hijos Era yo Que iba a tener Que soltar A tu mujer Era yo Que iba a tener Que soltar Tu finanza Era yo Pero si tú Vas a soltar Dile al que Te queda Al lado Lo pensé Bien No Búscate a tres Gente Dile Lo pensé Bien Dile a alguien Estoy de vuelta Regresé Dile a alguien I'm back Dile I'm back Estoy de vuelta Voy a pelear Por todo Lo que tiene Mi nombre Dale un aplauso Guau 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 Diga conmigo Dios Me ha dado Su gracia La gracia De Dios Amedrenta Al enemigo Dios Mire esto Le voy a compartir Esto bien tremendo Dice aquí Que por miedo A Israel El rey De don En el libro De números Capítulo 20 Verso 14 Dice la palabra Que el rey De don Le manda decir A Israel No pases Por mi territorio El rey De don Se turbó Y dijo Ay Si esa gente Pasa por aquí Arrasan Tú sabes algo Hay pastores Que no le gusta Que su miembro Visiten Otras iglesias A que tú No quieres Hablar conmigo Ay 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 No sé Con quién Aleluya Aleluya Hasta le prohíben A sus miembros No vean A Yesenia Tempo YouTube No la vean Pero Dile a tu vecino ¿Cuál es el miedo? Dile ¿Cuál es el miedo? Que se vaya Donde se quiera Ahí Que claro Que tú ¿Cuál es ¿Cuál es el miedo? El rey de don Lo que está diciendo es Si esa gente Pasa por aquí Arrasa con todo ¿Tú sabes algo? Hay gente que sabe Que tú entrar En el territorio De ellos Según lo que ellos Entienden Eso sería un peligro Y por eso Ellos mismos Tratan de cerrarte El paso Déjame ver Si yo bajo Un poco Como que aterrizo Hay gente Que ni siquiera Quiere Darte trabajo A ti Donde ellos Trabajan No sé Con quién Yo estoy Hablando Porque ellos Saben Lo que tú Traes Y tienen Miedo De que tú Le vayas A quitar El cargo A ellos Dile a tu vecino Pero deja Tu miedo Eso es como Las mujeres Del mundo Que no le quieren Ni que presentar El novio Ni que a fulana Ni que porque Tiene una pierna Pero Dile al que te queda Al lado Pero ¿Y qué es esto? Dile ¿Cuál es el miedo? Lo que tú portas Nadie más Lo tiene En el planeta Que no seas tú Mi alma Adora Dios Siéntate un momentito Yo he dado Este testimonio En muchos lugares Y me fascina Darlo Porque cuando hace Hace cuánto Para ser bien Exacta Hace como Seis años El Señor Comenzó a abrir Todas las puertas De las naciones Para ese tiempo Hace seis años Yo solamente Predicaba mucho En República Dominicana Luego Dios Comienza a abrir Las naciones Cuando los pastores De República Dominicana Comienzan a decirme Yesenia Yo quiero que tú Prediques en mi evento Yo quiero que tú Vengas aquí Bendigas la iglesia Con una palabra Yo le decía Pastor yo no puedo Yo tengo un evento En tal nación O en tal estado Óyeme Y yo recuerdo Yo quiero que tú Oigas y que todo el que Óyeme bien Yo le decía Pastor si esa predicadora No le predica bien Yo le devuelvo la ofrenda Tú sabes por qué Porque yo estoy tan segura De lo que yo tengo Que a mí no me da miedo Que vengan 20, 60, 40 Predicadoras Cuando tú sabes Ay con quien yo estoy Hablando aquí Dile al que te queda al lado Yo quiero que te conozcan Dile te voy a ayudar A que tú entres Donde yo trabajo A donde yo me muevo No me va a dar miedo De ti Dale un aplauso fuerte A Dios Alguien está aquí Que diga Wow Israel Le fue bloqueado El paso Tú sabes que hay gente En las iglesias Pastor Que se sienten mal Cuando llega un hermano Que tiene el ministerio De ellos Y si tú eres predicador Tú no quieres Que haya más predicadores En tu iglesia Y si tú danzas Tú no quieres Que haya más danzores Entonces dímelo Al que te queda al lado Mira deja eso Dile deja tu malicia Dile esto no es tuyo Esto es de Dios El dueño de la casa Es Dios Él usa quien Él quiere Como Él quiere Y hace lo que quiera Con quien sea Pero sabes lo que yo noté Escucha lo que noté iglesia Mientras yo le abría camino A predicadoras de mi nación El Señor me abría camino A mí en las naciones Y gente que yo ni siquiera La conocían Le decían a pastores De las naciones Tú tienes que conocer A una dominicana Ella anda siempre Media de greñá Y en media tuve Pero invítala Dile al que te queda Al lado Ay, ay, ay Dale un aplauso fuerte A Dios El rey de don Le cierra el paso A Israel Diga conmigo Porque le tiene miedo Pero también por miedo El rey Balak Oye quiero que oigas esto Porque esto Dios Me lo dio esta tarde Yo dije gracias Señor Por miedo el rey Balak Rey de Moat Específicamente Contrató a Balak El profeta Balak Para que maldijera Wow Dios Visita nuestra página de YouTube Dale a me gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides de suscribirte Pastores Giovanni Sonni Ramírez No te olvides de suscribirte